Hola amigos, hoy estoy de nuevo en Mumbai con mi amiga Rachel de Canadá, la primera experiencia en el metro de Mumbai, así que vamos a ver cómo sale esto, soy Pimok y esto es Mumbai, se está copiado En las estaciones de metro hay vagones especialmente dirigidos para mujeres, porque de aquí hacia allá solamente mujeres pueden estar ahí y vayan a conocer los vagones para ellas. Igualmente el metro de aquí de Mumbai es bastante moderno, me parece super lindo, bonito y ordenado. Hay una empresa aquí donde la gente puede esperar, se pone aquí y hace un fila para entrar a los vagones y en verdad bastante civilizado por decirlo, ¿eh? Ok, esto es más normal que el tren, el tren es un pico. Sí, lo sé. Es Esparta. Y aquí empieza Esparta. Y aquí empieza, deja. Y aquí empieza. Y aquí empieza. Y aquí empieza el tren. Ha, queda un par de. Nada más nosotras. Y aquí empieza a la primera vez. Ah, sí, me dice. Mi sabe. En los trenes también hay distintos vagones que son destinados para mujeres por ejemplo que ven con ese símbolo o este de acá y también para gente con discapacidad o con cáncer como me dice ahí y también para señores citizens, o sea, señores y la verdad es que la gente lo respeta bastante No queremos ir hacia abajo, estamos subiendo ¿Qué? ¿Hola? ¿Sí? ¿Estamos en el camino? ¿Estamos en el camino? ¿Estamos en el camino? Ok, ahora estamos pasando en el camino ¿Dónde? ¿Quién sabe dónde estamos? ¿Quién sabe dónde estamos? Es una aventura, ¿verdad? Es muy gueto, slump aquí Pero... Es divertido, es divertido Tenemos chai Tienes bien Tienes un guap Me gusta Oh, hay otro guap Un guap Oh, dos guap Oh, tres guap Un guap No,isms Un guap Justo saldría No sabemos dónde ir Solo voy a caminar Ok, tenemos que y aprender 1, 2, 3, 4... ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es como un laberinto, uno entra acá y no sabe lo que se encuentra Un verdadero laberinto Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Rafael bueno esto es el verdadero gueto acá en la india bastante pobreza por muchos lados se ve ratas muertas cabras muertas un poquito choqueado pero estuvimos entre medio de estas casitas son corredores muy estrechos y nada se da para pensar mucho en realidad como la suerte que tenemos algunos de nacer en otras condiciones y con otros privilegios está tan poblada la ciudad que una de las buenas ideas que tuvieron es crear este tipo de pasarelas pasarelas aéreas así que está mucho más descongestionado acá arriba y es más fácil caminar entre las calles muy buena idea vamos a ver el gato, el ratón y el perro, el perro, el perro y el perro no se ve esto demasiado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!